bienvenidos a mi canal campeones a partir de los 50 años vamos a hacer hoy el entreno de los 3000 positivos en escaleras con el lastre con el lastre de 5 kilos que luego me lo pondré en el gimnasio vale un lastre de 5 kilos esto por un lado me ha llevado unos geles ya vemos me cogeré mountain y de los geles aquí tengo bastantes así que me llevan unos pocos y esto tres litros con mato de estrina etcétera así que empezaremos a ascender vamos a hacer cuatro horas sin descansar las manos aquí atrás o aquí adelante o en las rodillas no las apoyamos en las barandillas subiremos los 1000 pisos 3000 positivos cuatro horas a los 100 minutos me cambiaré de camiseta ya que la máquina de subir escaleras a los 100 minutos se acaba así que volver a reiniciar y voy a ponernos unas imágenes de los peldaños de los pisos etcétera así que desayuno rápido me voy para allá y cuatro horitas de escaleras de subida constante y nada poco más lo puedo decir la mente en blanco en soñar para aguantar porque es un ejercicio muy aburrido tienes que empezar a pensar en otras cosas porque es un es un ejercicio bastante monótono así que el entrenamiento va a ser aislamiento del cuadriceps y femoral vale vamos a trabajar el tendón de aquiles y sobre todo vamos a trabajar la mente la mente fundamental dejarla en blanco empezar a ensoñar a pensar en cosas positivas como por ejemplo cuando era el niño o estás en la playa cuatro horas tienes que aguantar el hombre bueno chicos 95 minutos el primer tramo estamos acabando estábamos subiendo los bloques vamos a hacer en bien 400 pisos y acabamos la primera parte cuando llega 99 se reinicia porque no llegaba de 100 minutos y ahora digo de nivel cuando acaben los primeros minutos pero bueno con el lastre no me voy a cambiar de camiseta porque ni me apetece así que sí segundo bloque otros 400 pisos cuando acabemos esto llevamos 18 minutos llevaremos 800 pisos en 100 en casi las cuatro horitas entonces nos faltarán 200 pisos para completar los 1000 con el lastre seguimos subiendo vamos a cumplir las cuatro horas siguiente bloque estoy ya roto eh pero reventado me queda esto de agua sola de los tres litros que llevo y la cicla de estrina me quedarán 50 gramos por camino del segundo bloque voy a hacer ya los 800 pisos y voy a ver un poquito hemos hecho 170 minutos de subida camino de las tres horas de subida sin descalzo aquí no se descanse porque esto no para aquí no hay avituallamiento esto no para nunca esto es como una bicicleta estática y aquí no para nunca macho no se puede parar así que llevamos ahora mismo 170 minutos acabando casi el segundo bloque de 400 pisos con lo cual 2700 positivos lo vamos a grabar ya en breve os lo voy a enseñar como voy lo veis los 100 minutos de antes los 70 de oro los pisos camino ya de 300 así que un minuto entrenaco eh estará mirando la gente diciendo vaya vaya pirao llevo aquí tres horas y pico subiendo me pregunta ¿cuánto te queda? pues al principio pues tres horas casi me mata macho pero bueno que le hace ya tiene ganas de este reto de subir los mil pisos con el con el lastreo a ver si aguantaba mis piernas y si si que aguanto si sinceramente aguanto bien lo único que hace un calor aquí es un rollo es un aburrimiento pero aguanto eh ahora luego os enseño un vídeo de las escaleras porque parece que parece que es recto pero las escaleras así ahora luego os enseño un vídeo para que veáis que las escaleras estas no son mocos de pavo que parece que son rectas pero esto es la muerte macho si lo veo no me lo creo macho acabando ya el segundo bloque macho 98 300 llevando los 400 pisos hay que reiniciar y seguimos subiendo llevamos 200 minutos 100 minutos en el primer bloque 100 minutos en el segundo bloque por lo cual 3 horas 10 o 3 horas 20 no se he perdido la cuenta pero seguimos hasta acabar 1200 de nivel seguimos sin descansar eh lo iniciamos y para arriba ahí lo tenemos segundo bloque campeones a los 50 hemos acabado las 4 horas de su vida madre mía no me puedo creer mira 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 por favor oír esto 4 horas tío ahí está a tomar por culo ya mira más te reventa esta es la escalera ya que hemos terminado joder espartam mira pero fin de la historia este es el chorreo ya hemos acabado las 4 horas de subida en las escaleras 1000 pisos 3000 positivo pero lo más cachondo es que me apetece correr podría correr 20 km perfectamente pero vamos sin ningún problema me voy a hacer apnea ahora un poquito de apnea porque me apetece no estoy cansado no se si por el tema muerto de estrina que me alimenta bien y de la ciclo de estrina no estoy cansado estoy perfectamente nuevo podría correr otro 10 o 20 km sin problema así que ha salido bien el entreno los 5 3 2 ¡Gracias!